Atención, oferta surrealista del FC Barcelona por Dani Olmo, de la que el Red Bull Leipzig se está descojonando todavía. Y tenemos que hablar también de Tristinho, mi Tristinho, que resulta que prácticamente ni va a debutar con el FC Barcelona y ya lo quieren empaquetar al Al Hilal. Pobre Tristinho, ha salido unas imágenes de él haciendo prácticamente la maleta y de verdad es que da pena. Al final, lo de Tristinho tenía yo razón y lo de Hendrik de Hacendado también. ¡Comenzamos! Me jode tener la razón, eh. Me jode bastante tener la razón porque al final es un jugador, tiene sentimientos y bueno, y al final pues he tenido razón en lo de Hendrik de Hacendado. Fue un jugador que fichó el FC Barcelona y que con el tiempo nos enteraremos de todas las comisiones y toda la mierda que hay detrás de este fichaje tipo Neymar. Porque al final es un fichaje en el que, bueno, está el André Curi este detrás y bueno, y lo que buscan es generar pasta los comisionistas. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, al primer vídeo del día de hoy. Y de verdad que lo de Tristinho pues tenía razón y lo de Hendrik de Hacendado lamentablemente también. Y es que un día antes de la presentación de Hendrik con el Real Madrid, que ya están todos los preparativos en el Santiago Bernabéu prácticamente listos, pues bueno, da pena ver cómo están tratando a Vito Roque en el FC Barcelona. Y es que es así, al final ha sido el Hendrik de Hacendado, ha sido el parche que ha utilizado el FC Barcelona para intentar contrarrestar el fichaje de Hendrik por el Real Madrid. El bueno era Hendrik y Vito Roque era un buen futbolista que no se asemeja en nada a lo que es Hendrik. Y el tiempo, pues al final nos ha dado la razón. Yo pues puse un tuit hace un tiempo y vamos a leer los comentarios que me ponían los culés hace un año en la comparativa entre la repercusión que tenía Arda Guller en un control, en un entrenamiento y la repercusión que tuvo el fichaje de Tristinho. La verdad es que no tiene desperdicio lo que me contaban y bueno, vamos a leer eso y vamos también con la noticia y el vídeo de Vito Roque y luego ya nos metemos con la, bueno, oferta. Si se puede llamar de una manera a eso que ha hecho el FC Barcelona, al Red Bull Leipzig de la que se han cachondeado en Alemania. Esto es lo que ponía yo hace un año. Un control de Arda Guller en un entrenamiento tiene más repercusión que el fichaje de Vito Roque por el FC Barcelona. Datos, no opiniones. Sí, y esto es así, era la realidad, ¿no? Al final la ganga turca era lo que tiene, ¿no? Felicidades por el premio like, nos dicen por aquí. Ha valido de algo ver tantos partidos del Fenerbahce, tantos minutos mirando Liga Turca, tantísimos partidos de Arda que te comiste para llegar a esta conclusión. Lo tuyo es surrealista. Los disparates que dices. ¿Qué manera tienes de engañar al personal a pura chorrada? Alucino. Un saludo para este personaje culé, para este narniano de primera generación que, bueno, ahora tiene que estar, supongo, disfrutando de Tristinho, de Vito Roque, ¿no? Está clarísimo. A seguir mamando, RM Llorón, seguid esperando a vuestro Mbappé con GIF de Leones. Ridículo. Y te pone aquí la foto de Tristinho con un tigre porque le llaman tigriño, ¿no? Supongo que KMFCB, pues, seguirá pensando lo mismo, ¿no? A seguir mamando, seguid esperando a vuestro Mbappé. Un saludo. Y con GIF de Leones. Bueno, no sé si le pondremos GIF de Leones el día del debut o qué haremos, pero ahí estás tú, ¿eh? Haciendo el ridículo, amigo. Arda Guller, el típico jugador que se irá lesionado después de dos partidos y lo acabarán cediendo a un equipo de la Farmers League alemana. Por una temporada después acabará jugando en el Mallorca. Un saludo para culé de corazón, que también, pues, ha quedado muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Prefiero esta. 1993, Romario. 2003, Ronaldinho. 2013, Neymar. 2023, Vito Roque. Un saludo para Antonio, que como, bueno, como futurólogo se puede ganar la vida perfectamente, ¿eh? Un saludo, de verdad, tremendo. Tremendo. Es increíble. Prefiero que sea relevante en el campo que en Twitter. Venga la Copa Repercusión en Twitter. A por el Sestete. Un saludo para fútbol. José Ángel, que has quedado muy bien. Hablar por hablar, Deporte Nacional. Antimadridista, un saludo. Sabía de tu error solo de ver las imágenes, pero quería entrar a ver cómo alguien te corregía y te dejaba en ridículo. Un saludo para fútbol total, que hice mucho el ridículo, la verdad. Bueno, tremendo, ¿eh? Felicidades por la Copa. Más fat en un tuit. Se lo merecen. Bueno, luego, si supieras lo que iba a venir después, amigo, que te ibas a comer Champions, Liga y Supercopa de España. ¿Ves cómo sois patéticos? Cuando Guller se le relacionaba con el Barcelona, decíais, ¿quién es ese? Ahora es mejor que Messi. Un saludo, José. Venga, ¿eh? Ánimo. Un control de un jugador del Getafe, querrás decir. Un saludo, de verdad, ¿eh? Tremendo. Esperemos que tenga más minutos que los nuevos Messi's. Odegar Canales y Asensio Fausto. Venga, un saludo, amigo. Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo los ridículos que son y el meme andante que son, ¿eh? Es que es increíble. Y la repercusión del fichaje de Bappé, ¿cómo va? Pues la verdad que bastante bien, amigo. Un saludo, adicto al Barça. Venga. Si es que tenéis las neuronas justas para no cagaros encima. Y esto lo dice un narniano de primera generación. Un saludo, amigo, ¿eh? Un año ha pasado. De verdad, tremendo, ¿eh? Tremendo lo que tenemos que aguantar. Imagínate tener que tirar de like porque no puedes hablar de números y talento. Esto es el cancule. Celebra los triunfos de tu equipo por quien tiene más likes. Nosotros lo celebramos en títulos, igual que el año pasado, que os ganamos la liga a falta de cuatro jornadas. Un saludo porque después te has comido una liga que la hemos ganado a más de cuatro jornadas. Te has comido una Champions, una Supercopa de España, el fichaje de Mbappé y Tristinho haciendo el ridículo en el FC Barcelona y lo queréis largar. Pedazos de sinvergüenzas. De verdad, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Y mira, mira qué simpáticos, ¿eh? Mira los racistas estos qué simpáticos. Una rata blanca, tus chistes me paran el nepe. Bueno, pues esto es tremendo, de verdad. Es maravilloso. Y también su fichaje, ¿por qué? Solo porque el Madrid se lo quitó al Barcelona. Ya que este no es mejor que Hazard Prime, que ficha el Madrid. Y aún así tiene más interacciones. No cabe duda que el FC Barcelona es el mejor club del mundo. De verdad, es tremendo, ¿eh? Qué ridículo. Este tuit demuestra que te ha jorobado bastante el fichaje. Ya sabes, un saludo para Iván Spiker, que tiene que estar ahora mismo, pues, celebrando todos los goles que ha marcado Tristinho en el FC Barcelona. Bueno, pues para que veáis cómo funciona esta gente. Para ellos, Tristinho era el fichaje, el fichajazo del verano. Era muchísimo mejor que Hendrik. Y ahora lo quieren echar por la puerta de atrás, lo quieren mandar a Arabia o lo quieren mandar donde sea. Ahora mismo ya es un fichaje que lo que intentan es sacar esos 30 millones de euros que, de momento, le ha costado al FC Barcelona porque eran 31 más 30 en variables, más los impuestos, etc. Entonces, quieren sacar mínimo esos 30 o 31 millones de euros y, pues, se está hablando de Arabia Saudí. Es lo que quieren, empaquetarlo a Arabia Saudí. Me da pena por el chaval porque, al final, le están intentando presionar para que acepte una oferta de la cual, pues, se supondría que es un jugador que pasa al ostracismo más absoluto. Lo que ha pasado con Gabri Veiga, por ejemplo, un jugador que está en Arabia, que se ha ido a ganar pasta y que nadie se acuerda de él. Era la revelación de la liga en el Celta y nadie se acuerda de él. Y lo que quieren hacer con el jugador es mandarle para allá y supondría, pues, que nadie hablaría de Vito Roque. Es que ni siquiera le han dado una oportunidad. Este fichaje, yo no tengo ninguna duda, que ha sido para comisiones. Otra cosa, no, pero en el FC Barcelona de comisiones saben y bastante. Vamos a leer la noticia sobre Tristinho y vamos a ver ese vídeo donde está doblando la camiseta. Esto es lo que ponía Post Blaugrana. Con esta delicadeza trataba Vito Roque la camiseta del Barça haciendo la maleta para venir. ¿De verdad se merece este trato que le están dando? No, que le están dando, no. Que le estáis dando. Que le estáis dando entre todos. Mira, este era Vito Roque, pues, haciendo la maleta y su camiseta del FC Barcelona el año pasado, pues, cómo la doblaba, con qué delicadeza para, pues, que le estaban grabando para venirse a España a jugar al FC Barcelona porque el FC Barcelona le necesitaba ya. O eso decía Javi el jardinero, constructor, embajador, denunciante y ahora demandante de empleo. Bueno, pues, ahora le quieren pegar una patada en el culo y mandarle a Arabia. Y es que sí, amigos, el Barça quiere más de 40 millones de euros por Vito Roque, no se lo creen ni ellos. El Alilal se interesó por Vito Roque al no poder firmar a Rapiña, que no quiere salir del club, al igual que Vito Roque. Varios intermediarios han ido avanzando en la operación, aunque el jugador decidirá. Puede ser clave para el límite salarial. Aquí tenemos otra mentira, ¿no?, porque al final Vito Roque es un jugador que ni siquiera está inscrito porque no han podido inscribirlo. De verdad, es tremendo. Arabia Saudí puede salir al rescate del Barça. El club laugrana lleva ya alguna semana negociando la salida de Vito Roque hacia el Alilal y la operación ha comenzado a calentarse. Sport informó del interés del club saudí y la prensa árabe ha confirmado que la negociación va muy en serio. El Alilal prioriza una cesión con opción de compra obligatoria, pero el Barça quiere un traspaso en el caso de que las condiciones sean económicamente favorables. Y el precio debe ser superior a los 40 millones de euros. Pese a todo, será el jugador el que acabe tomando una decisión ya que sabe que el club laugrana no va a tener minutos este año. El Alilal se puso en contacto con el Barça en junio, siempre a través de intermediarios, pero su intención era fichar a Rapiña, por quien estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana. La operación gustaba en el Barça, pero el futbolista pinchó el globo. Rapiña no desea salir este verano del club y menos para irse a Arabia Saudí, aunque sea para jugar junto a Neymar. Incluso la federación brasileña le garantizaba que seguiría en su radar como otros internacionales que están jugando en esa liga. Pero Rapiña está muy a gusto en Barcelona y convencido de que acabará teniendo protagonismo, se fiche a quien se fiche. La negativa de Rapiña abrió el camino para comenzar a hablar de Vito Roque, un futbolista con mucho cartel en el mercado internacional, pero que en el Barça difícilmente tendrá recorrido por sus características sobre el terreno de juego. El club saudí preguntó condiciones por una cesión, pero el Barça no está por la labor de dejarle a préstamo en esa liga, ya que el activo podría perder cotización, por lo que se abrió la posibilidad de un traspaso puro y duro. El club laugrana está a la espera de la oficialización de una oferta formal, ya que todo se está hablando a través de terceras personas, que sí tienen mucho peso en el fútbol saudí. Para el Barça, la operación de Vito Roque puede convertirse en un auténtico salvavidas este verano, ya que impactaría de lleno en el límite salarial. Primero por no inscribir al jugador, cuyo fichaje es de más de 30 millones de euros, y segundo porque pueden ingresar mucho dinero. El Al-Ileal tiene un potencial económico brutal, y podría llegar a los 50 millones con facilidad siempre que el futbolista diese su ok al fichaje, algo que está por ver. Y es que desde el entorno de Vito Roque aseguran que, por ahora, no saben demasiado de esta oferta, y están a la espera de acontecimientos. También es cierto que la cantidad debe ser alta porque el paranaense se quedaría una pequeña parte del pastel. El mismo agente del jugador, André Curi, afirmó ya hace algunas semanas que, en el caso de que Vito Roque tuviese que salir del Barça, su prioridad era una venta. Y es que Curi teme que Vito Roque no se adapte al destino que elija en Europa, y la burbuja de Vito Roque acabe por apagarse de forma definitiva. Hay varios clubes que han preguntado por él, como el Oporto, la Lazio o el Betis, y se está valorando todo, aunque estos equipos, salvo el Oporto, no podrían ofertar una opción de compra obligatoria. El Barça tiene mucho que decir sobre el destino, y el área deportiva estaría apretando para recuperar la inversión realizada por el futbolista, y esperan tener facilidades para la salida. Por el momento, Vito Roque irá a la gira por los Estados Unidos, y no se decidirá nada hasta el mes de agosto. La opción saudí está encima de la mesa, y todas las partes pueden salir muy beneficiadas económicamente del negocio, pero no se esforzará nada. Si el Barça ingresa por Vito Roque y llega a la regla 1-1, el sueño de poder fichar a Dani Olmo y a Nico Williams en este mercado estaría ya mucho más cercano, y posiblemente el club blaugrana no estaría obligado a realizar ningún traspaso más. Seguramente muchos de vosotros no conocéis a la persona que está en pantalla, se llama Esteve Calzada. Muchos de vosotros seguramente hayáis visto post de Post United. Bueno, pues este personaje es el que está detrás de Post United, y también es el nuevo CEO del Al-Hilal, vinculado al FC Barcelona y al Manchester City. Y por eso tanta oferta del Al-Hilal a intentar salvar el FC Barcelona. Es decir, el Al-Hilal está interesado gracias a que Esteve Calzada es el nuevo CEO del Al-Hilal y el que da el ok a este tipo de ofertas. El FC Barcelona necesita dinero. Han intentado fichar a Rapiña, como han visto que no, van a intentar a Vito Roque. Y todo esto es para salvar al FC Barcelona. Si es verdad que el Al-Hilal sumaría un jugador interesante a su plantilla, pero qué casualidad que sea el Al-Hilal y que esté Esteve Calzada detrás de todo esto. A mí me llama poderosamente la atención, porque bueno, al final salió hace unos meses este artículo de Carlos Carpio hablando de Esteve Calzada, que estuvo en el Manchester City, siempre vinculado al FC Barcelona y que ahora está en este equipo de la Liga Saudí. Sí, bueno, a mí no me llama la atención que ahora lleguen tantas ofertas del Al-Hilal al FC Barcelona. De todas maneras, la última palabra siempre la tiene el futbolista y el futbolista con esa edad, yo que él, no me iría a la Liga Saudí. Le van a ofrecer muchísimo dinero, van a ofrecer dinero al FC Barcelona. También se lo ofrecerían por Rapiña, pero Rapiña tiene claro que no va a ir ahora a Arabia Saudí, que no es momento de ir ahora a Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque es titular en la selección brasileña, porque bueno, al final irte a la Liga Saudí es prácticamente irte a retirar prematuramente del fútbol competitivo, del fútbol europeo y no creo que sea momento para ello. Y Rapiña, lógicamente, pues no va a hacer caso a esas ofertas mareantes por parte de este equipo que hemos visto. ¿Quién está detrás? ¿Quién es el CEO de Al-Hilal? Y con Vitor Roque, yo si fuese su agente, pues sería exactamente igual, ¿no? Están hablando de que el Oporto, ofertas del fútbol europeo, vamos, están diciendo lo que quiere el FC Barcelona. Y van a intentar presionar al futbolista todo lo que puedan para que acepte una oferta que supondría prácticamente el retiro con 20 años de un futbolista muy interesante. Al final, en el FC Barcelona ahora reconocen que no es un futbolista perfil FC Barcelona. Y esto ya lo dije yo en su día. Yo he analizado a Vitor Roque y dije, los primeros controles no son buenos. En el FC Barcelona no creo que sea el corte de jugador que necesitan, porque es más un rematador que no un jugador que, bueno, que va al espacio y que no es un jugador de toque, no es un jugador de combinación. Es un jugador que tiene mucho gol, pero no se adapta a lo que quiere o demanda el FC Barcelona en teoría. Y bueno, al final el tiempo me ha dado la razón. Al final se quieren quitar a un jugador que ni siquiera le han dado tres partidos seguidos. Y lo comparaban con Hendrik. Y tendríamos que repasar lo que pasa que se nos iría a un vídeo kilométrico. Bueno, pues los artículos que se han escrito en la Narnia Profunda sobre Hendrik y sobre Vitor Roque y por qué era muchísimo mejor que Vitor Roque. Y curiosamente, un día antes de que Hendrik se presente delante del nuevo Santiago Bernabéu y delante de un montón de personas en su presentación, pues están intentando mandar a Vitor Roque, el Hendrik de Hacendado, y no me equivoqué, a Arabia. Y es una pena el trato que están dando a este futbolista del que decían auténticas barbaridades en Barcelona. Y mira ahora, mira dónde han quedado, mira dónde quedaron esos comentarios que hemos estado leyendo. Pues bueno, bendita hemeroteca. Y ahora vamos ya con esa oferta, pues la verdad, que surrealista a Dani Olmo del FC Barcelona. Lo quieren pagar en cómodos pagos, o sea, tipo cofidís, ¿no? O sea, oye, te pago de 5 en 5 millones, ¿qué te parece, no? Hasta 2037. Bueno, pues algo así es lo que ha ocurrido con la oferta del FC Barcelona de la que se están descojonando en Alemania. Ojo con la oferta del FC Barcelona, ¿eh? La oferta del Barça por Dani Olmo que no convence al Red Bull Leifing. No que no convenza, es que se han estado descojonando de la oferta del FC Barcelona. El FC Barcelona sigue trabajando en los fichajes de cara a la próxima temporada, mientras Hansi Flick sigue recuperando efectivos para la pretemporada. Los dos principales objetivos culés están entre la selección española campeona de la Eurocopa, con el culebrón de Nico Williams y con la primera oferta formal al Red Bull Leifing por Dani Olmo. El precio del extremo catalán está en los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión, que a pesar de caducar el pasado 20 de julio estará vigente unas semanas más a petición del futbolista. Eso sí, según Mundo Deportivo, el Barça buscaría reducir esta cifra o al menos alcanzarla a base de variables en la reunión desvelada por Gijantes, guisantes para mí, de Gerardo Romero, de este pasado miércoles. El Barcelona alcanzaría los 40 millones de euros fijos más otros 20 kilos en variables para poder llegar a esa cláusula sin descuadrar las cuentas económicas blaugranas. Además, el precio fijo se dividiría en pagos a plazos año a año para poder cumplir con el fair play financiero antes de haber llegado aún a la regla del 1-1. No estaría tan por la labor el Red Bull Leifing de aceptar estas condiciones para desprenderse de Dani Olmo después de haber cedido ya a ampliar el tiempo de vigencia de la cláusula de 60 millones. Clubes como el Manchester City o el Patético de Madrid también estarían detrás del futbolista, que ha conseguido revalorizarse aún más en esta Eurocopa. Vamos, que la oferta del FC Barcelona, y no es ninguna coña, es que le han enviado una oferta de 40 fijos más 20 en variables, pero la oferta consistiría en que no pagan nada hasta 2025. Y a partir de 2025 pagan 10 millones, 2026 10 millones, 2027 10 millones, 2028 10 millones hasta completar esos 40 millones de euros. Y luego en función de partidos jugados, etc., pues se completarían esos 20 millones en variables. Pero quieren pagar en cómodos plazos de 10 millones de euros cada año. Claro, al ver esto, al ver esta oferta, los del Red Bull Leifing se están descojonando todavía de que el FC Barcelona, que va vendiendo por ahí el poderío del FC Barcelona, pues imaginaos al dueño de Red Bull recibiendo esta oferta, o leyendo esta oferta. Se tiene que estar descojonando, porque en el huevo izquierdo, así se rasca un poquito el dueño de Red Bull, y ahí le aparecen a él los 40 millones de euros que le faltan al FC Barcelona. Que es que es increíble, que el FC Barcelona quiera pagar en cómodos plazos de 10 millones de euros cada uno a Dani Olmo, porque si no, no encaja en el fair play financiero, y Tebas ya no puede hacer más favores. Me parece, ¿verdad? O sea, es que es surrealista que estén rateando de esta manera en los fichajes. O sea, quieren fichar a un futbolista de 60 kilos en cómodos plazos. Hombre, es normal que no se paga todo de golpe. Normalmente se puede negociar con los clubes, pero negociar hasta este punto de te lo pago de 10 en 10, pues habrá dicho el Red Bull Leifing, oye, pues mejor de 5 en 5, ¿qué te parece? Y en vez de en 4 años el fijo me lo pagas en 8, ¿sabes? De verdad, es que es tremendo y terminas de pagarme en 2032. Es que es tremendo que el FC Barcelona vaya cacareando, que tienen la posibilidad de fichar y que tienen ese poderío como salía el otro día Juan Lapuerta. Podemos hacer un gran fichaje porque el FC Barcelona está saneado y luego le están rateando ahí al Red Bull Leifing, que tiene que estar flipando con la oferta que han recibido. Una absoluta vergüenza de la que todavía se ríen en Alemania y que por supuesto no van a aceptar. Pueden aceptar un pago pues en 2-3 veces, puede ser el total, con las variables incluidas, en 2 veces, 3 veces, porque tienes al City que no tendría ningún problema en poner los 60 kilos de golpe y aquí paz y después gloria. Pero bueno, el FC Barcelona, si el jugador quiere ir al FC Barcelona, pues priorizará ir al FC Barcelona porque considera que a lo mejor en el City tiene demasiada competencia y no va a jugar tanto como podría jugar en un equipo con menores condiciones como el FC Barcelona, que ahí lo tendría más fácil que en el Manchester City. Bueno, es cuestión de gustos y cuestión de ya el futbolista que crea que aquí en el FC Barcelona vaya a tener más minutos, pero desde luego están intentando ratear todo lo que pueden y está aceptando Dani Olmo el empezar con un contrato muy bajo y terminar con un contrato muy alto. Lo de siempre en el FC Barcelona que le criticaban a Bartomeu, lo está haciendo Juan Lapuerta, pero a este le aplauden como focas. Luego, cuando lleguen los disgustos a cuatro años vista y cuando llega ese momento de hostia, Dani Olmo cobra ahora 15 millones de euros y no juega de titular, ¿qué hacemos con él? Y empezarán a decir que se tiene que ir, que se tiene que rebajar el sueldo, etcétera, etcétera. Cuando luego ya no se acuerdan de que ahora se está rebajando para poder hacer un favor y entrar en el fair play financiero. Pero claro, la gente del FC Barcelona tiene la memoria pues como un pez. Tiene nada, unos segundos y entonces, claro, luego llega el momento de cobrar todo el montante como le pasa a Frankie Pimpón y dicen que es un mercenario y que se tiene que ir del FC Barcelona. Esta gente funciona así y la verdad es que me alegro que en el mundo del fútbol ya se estén riendo de las ofertas que hace el FC Barcelona y que vean los jugadores cómo tratan a gente como Tristinho, el Hendrik de Hacendado y del que yo no me equivocaba. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios. ¡Vikingos! ¡Vikingos!